Sí, 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 sí Ahora hago la presentación Alcatala, alcatraz Luchamos sin pesar Combatimos sin sentir piedad Es la única forma de vivir Y morir ¡Hala! Bien Y en el día de hoy nos encontramos en Call of Duty Modern Warfare Modo campaña, como pueden ver Estoy muy viciado al multijugador El Warzone, la verdad que saqueo Me aburrió Pero vamos a la historia Vamos a hacer juntos la historia Parece que nuestros chicos llegaron justo a tiempo, coronel Entendido, 3-1 Equipos Hitman listos para el asalto Permiso para proceder Coronel, tal vez tengamos un problema Demasiado tarde, Laswell En curso No hasta que yo lo diga Watcher A3-1, ¿me copias? Jefa de puesto, Laswell, adelante El general Barcov envió otro cargamento de gas de cloro a su depósito Pero sus mercenarios se preparan para moverlo en convoy a Urzikistán esta noche Pueden abrir fuego, pero no pueden disparar a los soldados rusos No provocaremos un incidente internacional El sonido lo tengo muy alto en los auriculares Espero que se esté escuchando todo bien Bueno, comenzamos Eh, no sé si tiene Ah ¿Qué tengo? Silenciador Bien, granadas El 4, ¿qué es? Ah, el 4 es para Y la N Ah, vaya Tranquilo Ah, esperen que vamos a hacer una cosa Vamos a poner Subtítulos Por las dudas que Lo que pasa es que yo los subtítulos no los tengo por Porque si juego en el Ah, esto es control Porque si juego en el multijugador Me aparecen los subtítulos Y la verdad me molestan muchísimo Pero en el modo campaña Vamos a poner Ahí está Nos están buscando Dos mercenarios Sin uniforme Todos push Echaz ¡Eh! ¡Túces! ¡Veisín! ¡Pakajís! Pueden actuar Acábenlos ¡Hitman 7! Esto es en quarry ¡Ajá! ¡Veiculo en movimiento! ¡Tú! ¡Veiculo en la torre arriba a la izquierda No es militar Vehículo patrulla Externos Seguridad Pueden disparar No hay presencia militar En la orden ¡Siga! ¡Viking 5 aliado! ¡Ahí está! Eh, disculpen que voy a estar un poco callado Porque para mí es absolutamente nuevo No sé si tiene algo que ver con los otros Modos Warfare Y la verdad no tengo ni idea Si es un 4 No sé ¡Wow! Es increíble Como se escucha ¡Madre mía! No me gusta la mira que tengo puesta Ahí va ¡Viking 5 aliado! Bueno ¡Let's go! No veo un carajen Este video Lo voy a hacer más corto Porque me tengo que ir ahora En media hora Me tengo que ir Espero Es más Ah, eh ¿Podemos matar? ¿O qué onda? ¿Puedo hacer cobertura? No ¡Qué coordinaten! ¿Puedo agarrar el auto Y irme? ¿No? No me dejan correr mucho No No me dejan correr mucho No No me dejan correr directamente ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Cómo se escucha esto! Va a bajar un poco el volumen Porque la verdad ¡Esto es que es algo Me faltaba! ¿Cuáles son de estos auriculares? ¿Esto es que se escuchan como la puta madre? Bueno ¿Qué hacemos, Neri? ¡Ah! Me están esperando a mí ¿Por qué disparó? ¡Ah! ¡Me está! ¿Me van a matar? ¿O lo tengo que matar yo? Ah, porque la tengo tiro a tiro Bueno, en realidad mejor Mejor tiro a tiro ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! ¿Me vas a acordar de esta parte cuando estoy? Si no Vamos a cambiar Es que yo no veo un choto Yo no veo un choto ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! ¡La detrayadora abatida! ¡La tengo! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! Bueno... ¿Qué? ¿Agarraré un arma de esta por la duda si se llega a complicar? O... ¿Tendré munición por ahí? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Lala, lala! ¡Ahora, lala! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! Así que mis compañeros andan bien ¡Ah! Este es un mapa del multijugador ¡Claro! ¡Qué idiota que soy! No, les estaba... Les iba a decir que esta parte me hace acordar... No sé si vieron... No sé si vieron la película de... Bloodshot la de Vin Diesel que empieza más o menos así Eres un soldado de Elite Está muy buena Yo ya la vi y hoy la vi otra vez ¿Y eso? ¡Ah! ¡Qué shoot! Empieza así que... Es más... Me llama la atención porque... Vin Diesel estamos como acostumbrados a... Ah... Ah... Tenía la luz prendida Está completamente oscuro Eh... Vin Diesel estamos acostumbrados a verlo de musculosa o no sé cómo se llama en su país de camiseta de tirantes Jo 0 ¿O no a ver? O no a ver? ¿Qué horror es? Que susto... Era obvio... бes era obvio que no llegó el montaje Que les decía, que a Vin Diesel como que estamos acostumbrados a verlo con cosas de tirantes, de blanca o negra. Yo no sé dónde están disparando. No veo nada, no veo nada. O sea, veo absolutamente lo mismo que ustedes. Ah, tiene una granada por tirar nomás. No sé. ¡Madre mía! Encontremos el generador. Prendamos la luz y busquemos el gas. Voy a prender las luces. Tenemos un problema. Estos son del ejército ruso. ¡Uh! Spetsnaz. ¡Ah! Los Spetsnaz, no sé si se acuerdan, que en el Call of Duty... Sí, en el Call of Duty. En el Rainbow, sí. Tachanka y todos estos son de Spetsnaz. Se ve que están haciendo algo químico. Identificamos el gas. Recibido 3-1. Asegúrenlos que vuelvan a la base. Entendido, avancemos. ¿Y esto? Ah. No entiendo. ¿Nos estamos haciendo pasar por ellos? Ok. Ok. No puedo disparar. Déjame disparar. ¡Bum! Y sí, obvio. Es que... Al personaje principal... De Call of Duty... Siempre le pasa algo. Siempre le pasa algo. Siempre le pasa algo. Es increíble. Increíble. ¡Increíble! ¡Abatido! Si nos agarran los rusos, nos van a meter un palo de Joa. Por donde no haga el sol. Igire. Pobre! Sigue. Vamos. Va bien. Están metadas. Americanos. Esto también tiene miedo. Parla. ¡Claro! ¡Estás loco! Dejame apuntarle ahí. Yo tengo un tiro en la cabeza. Tenés Code 3-1 al Watcher. ¡Ah! Laswell. General, mis hombres... Norris, danos un minuto. Sí, madame. Tenemos un problema. El Kremlin suspendió todos los canales alternativos. La sexta flota se acerca al Mar Negro y las armas químicas están ahora a la deriva. Tus huellas están por todas partes, Laswell. Corrígelo. General, la información es nuestra mejor arma. Ya intentamos eso. Tráeme un arma mejor. Ustedes no van a apreciar por YouTube, pero se ve increíble. ¡Oh! Chato. Para mí. ¡Ah, Price! Las noticias vuelan. Las armas químicas están en manos terroristas. Podrían estar donde sea. Londres. ¿Se encargarán? Ya lo hicimos. ¡Oh! Es más, me da unas ganas de jugar de nuevo a los Modern Warfare. No sé si este continúa la historia, la verdad. No, no sé. El 1, el 2 y el 3. Cualquiera de los 3. Es increíble. Les recomiendo que lo jueguen. Son... Es más, hay uno remasterizado, creo que es el 2, que es el mejor. Parece que estamos solos, chicos. Lo haremos. Hagámoslo, ¿sí? Pero es increíble ese juego. Y esto tiene pinta de que también. Armas a la vista. Son ellos. Saber a Raven. Camioneta blanca. Voy a hacerse. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Camioneta blanca. A la izquierda. ¡Están aquí, hermano! ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Arriba las manos! ¡Ahora! ¡Llevo! 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 ¡Bum! ¡Árriba! ¡No! ¡Llevo! 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 ¡Mirlo! ¡Genial lo que está pasando ahí! ¡Habbo una explosión en Piccadilly Circus! ¡Hay disparos! ¡Oficiales sobre arriba! ¡Escaldados a los enfermering! ¡Todas las velocidades que se dirigen a la situación de la situación de la situación de la situación de suerte! ¡Llevo! ¡Que han trajido! ¡Ten atención a la primera estrada! ¡Escaldas están en camino a los puntos de encuentro de eliminarse en las calles! La K-47 se va Los civiles del autobús necesitan ayuda Los civiles del autobús necesitan ayuda Dijo, ¿no? Pasa que no corre nada mi personaje Ah, no Fuera de la cosa El edificio es este, ¿será? ¿Qué es el edificio? Me cago en todo Es que Ese es el edificio ¿Dónde están mis compañeros? ¿Qué es el edificio? ¿Cuál es el estado de los rehenes? Gracias Bueno, si voy así Ah, Capitán Price Tiene toda una historia el Capitán Price ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? Ay, yo les iba a disparar Yo soy uno de ellos A todas las unidades Tenemos un hombre con una bomba amarrada ¿Puedes ayudarlo? Es un intento Déjeme ver a mis hijas Va a estallar No puedo que párselo ¡No hay tiempo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quítenmela! ¡Por favor! ¡Quítenmela! ¡No! Sí, sí, obvio Acuardo a las unidades Bomba desactivada Médicos listos Vamos a salir Bomba desactivada ¿Todo en orden? Estoy bien Vamos Es un genio, Price Hoy fuiste un héroe, Sargentón Esto nunca debió pasar, Señor Nos enviaron sin prepararnos Para que puedan seguir fingiendo Que no estamos en guerra Sí, el fraude del maldito siglo Así es ¿Por qué tenemos las manos atadas? Deberíamos quitarnos los guantes Y pelear Señor Continúa No tenemos oportunidad Con estas directivas, Capitán Nos dicen dónde Nos dicen cuándo Pero no la solución Mi equipo rastreó esta célula Por días ¿Tienes información confiable? Bastante, señor Bien, Garrick Ven conmigo Este es el que agarraron Comandante Karim Llámame Alex Te escucho, Alex Esto es clasificado Vayan, primos Prepárense Ah, ¿cómo se ve? La puta madre Lástima que YouTube, repito Va a bajar la cariña Hace dos días Los terroristas robaron Un envío de gas ruso Solo Alcatala Y algo así Los rusos No distinguen Entre Alcatala Y tu gente Y yo no distingo Entre Alcatala Y el ejército ruso Ambos son terroristas No usaríamos Esos venenos Ayúdanos a rastrearlo Antes de que De llevarlo a Europa O América Si, si estás pensando Lo mismo que estoy pensando yo Que se parece a mí A Khalifa Tiene un aire Si, estás pensando bien Alex, eres mi hermano Y mi teniente Jadir ¿Eres de la CIA? Trabaja con el Capitán Price Así que matas a los rusos Tengo amigos Que nos ayudarían Pero tu hermana Decide que sí Por supuesto Mi hermana está al mano Y el ejército ruso Aún está aquí Esta ocupación Debe terminar En eso estamos de acuerdo ¿Cierto? Ajá Los hombres del general Barkov controlan la ciudad Planeamos cambiar eso No tenemos misiles Pero métodos sí Si te quedas Te ayudaremos Pero si te quedas Pelearás Manos a la obra Bienvenido a Psiquistán Alex Sígueme ¿Tenimos a ponerme Accesorios en la K? Que es una mierda Estos túneles Son nuestro sustento Los comandantes De las fuerzas Los necesitarán en la ciudad Ah, ya manejo El coso Bueno Si voy a decir Infiltrado El 16 de octubre El 2019 De 15 y 30 Alexia Milicia URSTATS Que me encanta Ah, la colita Buena suerte Opa Eh, mira que tengo un arma Mierda Eh, ¿qué es esto? Ah, debe ser para cubrir la cabeza ¿No? Igual que tienes No Me parece que es Sí, sí, ahí va Ahora sí Bien ¿Qué sucede? Los rusos están afuera Si ven sus armas Dispararán Si eso pasa Nuestro plan Racasará antes de empezar Alex Nuestras armas nos delatan Escóndela de los rusos Bien ¿Me la meten en el horto? ¿O qué onda? Eh, ñeri De Barkov Debe ser tipo Una milicia ¿No? ¿Qué tipo de trabajo sucio? Castigo Por resistirte Mujeres a los camiones Hombres a la fila Aquí nos separamos Tendrás que obedecer Para mezclarte Eh, ¿a qué fila? Pasa por esta puerta principal Te encontraré del otro lado Ah Vaya El detalle Del Coso ¿A dónde? Ah Pero hacerme acordar Que te cae a palo A ver, pará que voy a ver a este A ver dónde lleva el coso Porque Le voy a partir las piernas A ver Vamos acá Pum 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 Ah, acá Es por acá Hola, 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 hola ¿Qué pasa? Oh Gracias Eh Eh Un filtro, mira Un filtro de aceite, mira Ya aprendimos algo nuevo Dos para ti, yo me encargo en el resto No, no puedo agarrar el arma A verlo La cagada es que no puedo agarrar un arma ¿Qué es esto? Pa' mi No, 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 no Ahí, listo Cuatro, ahí va ¿El que me pegó? No No Pero a veces Hay que recordarle las cosas ¿Qué podemos hacer? Como un dictador ¿Será? Y detendremos para siempre la crueldad de Varkov Por aquí, sube la escalera Varkov está enviando helicópteros Si los derribamos, transfusas el avance de transporte Ahora sí me muestran Ahora sí me muestran ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acoplar, mira ¡Ah, qué bueno! Podés encontrar accesorios Seguro a uno Eliminare los atacadores De los tratos De los tratos De los tratos De los tratos Y crearé un lugar seguro Para trabajar y prosperar Por eso Están 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 La Hola, buenas tardes. El helicóptero está acá arriba, ¿no? No lo puedes poner donde se vea, mano. 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 Ah, me vas a decir que todo este pelotón no te vea, mano. Ah, porque se piensa que estamos muertos. No lo puedes poner donde se vea, mano. No lo puedes poner donde se vea, mano. Me lo puedo cargar perfectamente Y ahora No sé por qué no corre el personaje Yo no mato perros ¿Dónde está Tariq? Muerto Nunca abandonaría tu cuerpo Vamos Farah Farah o Farah Despejado Volvamos Vayamos con Hadid Hoy perdiste a buenas personas Es el corte de la guerra Tomemos la base aérea para que sus muertes no sean en vano Estamos listos para la batalla También ellos Hadid tiene un plan Me gustó, me gustó La primera misión la verdad que Muy oscura No veía nada la verdad Bueno fue que me mataron Y la de la biblioteca la verdad que casi me cagan a tiro Ahora estás en mi hogar Alex Lo que no sé si es por capítulo esto Para tenerlos vigilados Los amigos cerca Pero el enemigo Aún más Te dije que teníamos nuestros métodos No tenemos nada más improvisados Nada mal Eso parece que lucharon malos y piernas Bueno Los llevaremos al mortero improvisado Teniente Rápido primo Sí teniente Los rusos solo entienden de violencia Así que les hablo en su idioma Barkov tiene su fuerza aérea Y nosotros también No sé si Bueno No Vamos a Por ahí Ahí va Toma control A ver Lo tengo Eh 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 No entiendo Ah Porque invertí en controles Qué tarado Igual te digo una cosa Le re de acá a China Pero El segundo equipo Nos cubrirá con el cañón 3-1 Las fuerzas locales avanzan hacia el avance aéreo de Barkov ¿Cuánto fue yo aéreo? Recibido 3-1 Preparo un ataque contra un avión astillado sin marcar cerca de él Esperen aquí Esperen aquí Entendido Repárense Atacaremos su blindaje Tomaremos sus armas Y su campo aéreo ¿Qué? Nos fuimos Luchamos para liberar Urquistán Y recuperar nuestro país Por Urquistán ¡Por Urquistán! ¡Escala el cañón! ¡Ah, mortero! ¡Woo! Bueno, ya empezamos con el He-Marker ¡Me cago todo! Es que No cubren nada Estos Ahora sí Escopeta Dame balas Quiero balas Quiero balas Balas, 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 balas ¡Ah, tengo balas a full! Es que El personaje es mucho más lento No es igual al online No se abre esta puerta Buenísimo Buenísimo Es re lento el personaje Va, me sigue ¡Aaah! La escopeta reparte Se la comió con patata Conmigo ¡Rápido! Los refuerzos enemigos Están aquí La pelea Uno ¡Aaah! Abre Ahí No, el escopeto No, el escopeto Ganado Pero ¿Aquí le vamos a hacer el estanque ese? Ah, apoyo aéreo ¿No? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí ¡Ahí cambio yo el cojo! ¡Qué bueno! O sea, estas son las rachas de baja del online Abo, abó, 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 abó! Miren todos los que hay Rock and roll No se vayan ahora No se vayan ahora No se vayan ahora ¿Cá? Tiramos una ahí por la duda y tiramos otra ahí por la duda Objetivo describido, las pistas no tienen enemigos a cambio Bien ¡Que la maría! ¡Por favor! Se supone que la partida me guarda Opa No se si tengo que esperar que termine el capítulo para Quiero terminar de jugar Netgevistán Eh Eh Quiero terminar el video Pero Si yo dejo acá, ¿no? No, reanudar partida Reiniciar misión Eh Salir al menú principal Después, a ver Voy a dejarlo por acá, impresionante, me encantó Me está encantando el juego Es que, disculpen si parezco manco Que lo soy Pero es mucho más lento el personaje Que en el campaña, ¿verdad? O sea, que en el online, perdón Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar acá Eh No sé si lo van a apoyar No creo Porque no es un juego Que esté de moda Al igual que voy a subir el cooperativo Con Mauri Eh Misiones cooperativas Supervivencia Tiene Tiene de todo Distintos modos de juego Estamos jugando mucho al online Eh Al multijugador Eh No al Warzone Sino al multijugador Estoy revisiado Pero mal Bueno Le explico Son las 9 de la mañana A las 9 y cuarto son en realidad Había quedado en llamar a las 9 a Mauri Este Para viciar Y yo estuve jugando toda la noche No dormí todavía Estoy revisiado Subiendo de nivel las armas Haciendo objetivos O sea Impresionante Eh Si querés jugar con nosotros Y tenés el multijugador Te podés sumar Me escribís por Instagram O por donde se te antoje Y nosotros Eh Abajo Está todo abajo en la descripción Así que tranquilos Este juego Lo voy a traer completo Porque yo quiero tenerlo en el canal ¿Está? Así que Nos recontra revimos Chau Nos recontra revimos Eh Nos recontra revimos Despedí como quieras Despedí como quieras